Caminando por la calle Desde acá ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me grita y no se calla Le pregunto qué pasa por allá abajo Nada, nada, yo veo un carajo Hay que sacarla, hay que sacarla De por tu sosiego Hay que ayudarla, hay que ayudarla Porque la quiero Y acá afuera ya no tengo más amigos Con heredita se fue todo lo mío Y el nada, este por la mañana ¿Por quién se acuerda conmigo en mi cama? Desde acá ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me grita y no se calla Le pregunto qué pasa por allá abajo Nada, nada, no veo un carajo Hay que sacarla, hay que sacarla De por tu sosiego Hay que ayudarla, hay que ayudarla Porque la quiero Hay que sacarla, hay que sacarla De por tu sosiego Hay que ayudar, hay que ayudar Porque la quiero Yo, 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 yo Y, yo, 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 yo Gracias por ver el video